¿Qué ha manifestado el alcalde provincial y el director del UGEL respecto a este acontecimiento que tenemos que prever daños mayores? Se anunciaba un torneo de atletismo también para el día de sábado. Vamos a ver el atletismo en Chancay como es a campo abierto, creo que no hay mucha confluencia pública y vamos a ver qué vamos a seleccionar para hacer y qué no vamos a hacer. Bueno, la verbena, como siempre, el atletismo, el desfile escolar, la paraliturgia y todos los eventos que hay con fluencia pública. Ya está determinado por UGEL y vamos a... Incluso se hablaba por ahí de que se había adelantado el posto para algunos grupos musicales que iban a venir a algunos desfiles. Sí, sí, sí. O de repente a algunas verbenas. Sí, sí, sí. De repente hay un adelanto, no tengo yo la comisión de fiesta, vamos a ver qué ha hecho y corregir todo lo que tengan que corregirse. ¿Cuántos casos se han presentado en el distrito de Chancay? Según tengo conocimiento ya hay ocho casos, pero no oficialmente, ¿no? Oficialmente vamos a coordinar con la dirección del hospital de Chancay para que nos exprese categóricamente y comprobar que si efectivamente hay ocho casos ya es que poner la alerta. En la dirección de Lima hubo conferencia de prensa, el presidente Reggio, el director de la dirección específicamente, de suspender todos los eventos públicos en caso de discotecas. ¿Esto se va a llevar también a cabo? Sí, todo ello vamos a determinar. Necesitamos la información precisa y contundente del sector salud para direccionarlo también al sector privado que puedan ellos... Ellos también, sí, mañana tenemos que... vamos a convocar una sesión de consejo mañana extraordinaria para ver esta sesión.